Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En la panorámica global de la situación de la pandemia tenemos que citar este viernes que la primera semana completa de este mes de abril la vamos a terminar con alrededor de 134 millones de infectados en todo el mundo por el coronavirus y rozando los 2.900.000 fallecidos. Estamos ahora en una fase de subida de los casos que comenzó a mediados de febrero y también de los decesos que llevan aumentando desde hace un mes. La única zona del mundo en la que se están dando menos casos, aunque no muchos, en este comienzo de la primavera es en África, aunque América en el conjunto del continente permanece con cierta estabilidad. Mientras tanto, la vacunación sigue siendo la única solución para alcanzar lo antes posible la inmunidad. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, a través de su programa COVAX, ha enviado 38 millones de vacunas a más de 100 países desde que comenzó a distribuir dosis en febrero. Son menos de las esperadas a estas alturas debido a los retrasos de los tres principales proveedores del programa COVAX, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y el Instituto Serum de India. De los 102 países en los que esta iniciativa solidaria ha distribuido dosis, 61 están entre los más pobres del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, COVAX está en la recta de lograr despachar vacunas a todos los países que lo han solicitado durante la primera mitad del año. Por su parte, Estados Unidos ya ha anunciado su intención de que aumente la financiación de este programa y así acelerar el acceso a las vacunas en todo el mundo. La OMS espera distribuir al menos 2.000 millones de dosis de vacunas en todo este 2021 a través del programa COVAX. El objetivo es que la inmunidad llegue a todos los países del mundo, independientemente de su capacidad financiera para adquirir directamente las vacunas a las farmacéuticas. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus la Pandemia.